¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este día de unboxing. La verdad ya no me esperé, pero miren, ese también lo compré. También vino en un unboxing navideño. Que bueno, ya no estamos en tan navidad, ya estamos que sea febrero. Ya pagaron los tamales, espero que sí ya hayan pagado los tamales. Y bueno, sin más, vamos a pasar al unboxing. Que para este unboxing, tenemos dos cosas para hacer unboxing. Tenemos dos paquetitos, así que bueno, vamos a quitar, ya saben, aquí el filtro. Ya saben, no tengo un desastre aquí atrás, pero bueno, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vamos a hacer el unboxing. Ya saben, aquí están nuestras amigas tijeras. Y están como siempre. Bueno, no como siempre, sino a veces, miren, llegan las bolsas rotas. Esto lo pedí a finales de diciembre. Le dije, bueno, pues ya... Ah, porque cosas que pedí a principios de diciembre, me llegaron a finales de diciembre. Ya saben, por la alta demanda, ¿no? Pero eso sí lo pedí a finales de diciembre y hoy estamos a 8. O sea que, toda semana, llegó sin problemas, ¿no? Así que bueno. Me van los ojos, se me pierden ahí los ojos. Ok, vamos al primero. Ahora aquí tenemos... No sé si lo alcanzan a ver. No creo que lo vean. Vamos a sacarlo. Son unas prensas. Es un par de prensas. Ah, bueno, no. No es un par de prensas, es una. Bueno, creo que ahí vienen más. Que nos pueden servir para muchas cosas, ¿no? Aquí vemos que tiene para uno horizontal. Y aquí viene para otro. Esto nos puede servir como para... Poner aquí la mesa. Y aquí poner otra cosa que vayamos a cortar o algo, ¿no? Bueno, esas son unas mini prensas de... Supongo que son fiorro colado. Pero se mueven bastante bien. Y pues ahí cierran, pues... Por ejemplo, ya ahí... Ahí está, ¿no? Ya hace la presión. Ahí está. Y podemos ver que son... ¿Cuántos pedí? Creo que pedí... Cuatro. Pero bueno, aquí viene una. Aquí viene otra. El dos. Aquí viene otra. Son tres. Y aquí viene otra. Cuatro. Cuatro de estas, este... Prensitas, ¿no? Luego... Aquí viene... Esto, ¿qué es? Esto es un... Es un rollo... De papel. Es una... De cinta, por decirlo así. Para... Los cables. Para hacer una... Orden correcta. Para ordenar los cables. Y tiene velcro. Y esto ya se corta a la medida que tú quieres. Esto es muy... Muy bueno. Ahora, para... Ya vieron la computadora que estoy armando. Te voy a poner este, ¿no? Son cinco metros. Así que, pues, bastante, ¿no? También tiene un pedacito así, chiquitito, ¿no? Salud. Ya. Ok. Luego viene otra cosa muy útil. Este. Este. Vamos a verlo. ¿Qué creen que sea? Esto hay una... Esto hay una... Pues esto sin más... O sea, esto se pone aquí. O no. Esto se pone en la broca. Ya les dije, ¿no? Esto es para poner en la pared, contra la pared, meter la broca y hacer el agujero. Soporta brocas de cuatro hasta diez milímetros. Esto lo pone... Igual nos puede servir para... En el techo. Ponemos, agujeramos. Igual y en la pared. Ponemos y agujeramos. Y nos debe de... Pues se debe de meter el polvo, ¿no? Aunque no sé si con esto se puede meter el polvo. Si lo ponemos en la... En la pared. Por aquí. Ahora hay que probarlo. Ahora hay que probarlo. Yo también lo compré. Voy a poner unas repisas. Y yo dije, pues vamos a probar este producto. Todo lo que les estoy enseñando es de treinta y tres pesos. Y bueno, y por último. Como ya saben que me he estado quejando últimamente en los videos de que me estoy quedando ciego. Pues tenemos... Aquí en el instructivo. Y aquí vienen los lentes. Vamos a probárnoslo. Vamos a probárnoslo. Ok. Ok. También trae pila. Ah, sí. Aquí tiene... Oh, tiene batería. Miren, tienen lucecita. Se activa. También trae luz de este otro lado. Y... El enfoque es como que es con este. ¿O no se enfoca? ¿No se lo pueden enfocar? Creo yo. No. Ok. Entonces, a ver. ¿En dónde está el foco? Ok. Está demasiado cerca el foco. Está casi aquí. Debe de ajustar esto de la... Aquí dice que es ajustable. Pues bueno, ya veré... Ya veré el manual aquí de instructivo. Para ver qué... Qué show... Se puede regular todo. Se puede regular todo. Se mueve y todo. Puede traer los lentes y hazlo que te los pones. Se ajusta también el largo de los... De los lentes. Y se supone que con este... Aquí se le mueve. Y se ajusta. Porque uno está de un lado y otro está del otro. Sí, porque tiene dos lentes. Uno acá y otro acá. Entonces se debe de poder... Así. ¿Ve? Bueno, aquí se salió. Con este nada más. Así. Con este está más... Más cerca. Con el más de otro. Bueno, ya lo probaremos. ¿Sí, no? Pues... Bueno, ya veremos. Ya veremos qué tal nos sirven estos lentes. Y bueno, vamos a ver el... El siguiente unboxing. Vamos a ver qué... La siguiente... La siguiente que traemos. Bueno, esta es una... Una más grande. Se ve esta... Ligerito. Vamos a ver... Qué tal. Este... Este... Aquí traemos... Estos... Estos... Estos yo los quería yo para... Es que para Navidad. Ya los dije para Navidad. Son unas... Grapas... Que se pegan... Como para poder... Pasar los cables. Son... 50... Los segundos son 50. Ah, son 50 segundos. Entonces para ponerlos... Sí. Que pase ahí el cable. Este es un útil. Y tenemos... Y tenemos... Un cable de... Según la marca ViewSonic. Ah, andale... La marca ViewSonic. Otro cable... De... USB... Tipo C... USB tipo C... USB es naranja... De 2 metros... Ok. Pues bueno... Ah, no. Cierto. Faltaba... Faltaba este... Un tapetito. Pero chico. Ya saben... Asi no tiene siempre... Que hay una grande. Pero bueno, es un... Es un tapetito... En forma de... Corazón. Para que no pises el piso frío. Pero bueno, en este caso... Es para que... Mi gatita se eche en un... En un corazoncito. Está chiquito. Así que... Buenas, chicas. Buenas, chicas. Sí. Esto es como de... Esto es como... Vamos a... No sé. Se ve como... Un trapito ahí. Ok. Un trapito. Un trapito. Y está... Está bastante pechul... 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 Pachoncita. Está bastante pachoncito. Y ahora Kira no vino. No se ha de estar dormida. Porque pues... Su año ha de tener, ¿no? Pues bueno. Eso fue todo el... El unboxing. Por el día de hoy. Por cierto, ya saben. Salve los últimos unboxings. Que hago. Porque pues pensé que iban a tener mejor recepción a estos videos. Pero pues... Ahí van poco a poco, ¿no? Así que bueno. Ya sabes. Deja tu like. Comenta. No comentes. Gracias. 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 Gracias por ver estos videos. Chao.